Omar, ¿están todos listos? Buenos días, Omar. Buen día. Bueno, ya le vamos a preguntar del equipo, pero antes hay que preguntarle por la conformación del plantel. Todavía no ha cerrado el libro de pases y sé que, bueno, tanto usted como los directivos trabajan contra reloj para conseguir un par de fichajes más. ¿Qué información? Bueno, está llegando Alan Aguerre aquí a la ciudad, un arquero que usted dirigió. Sé que, bueno, luchan por lograr la autorización con Formica. ¿Qué información tiene? ¿Y si puede confirmar el interés de Lisandro Al-Zugaray, este futbolista que juega en San José de Ururo? Sí, es probable el interés por este chico. Lo de Alan Aguerre se está resolviendo. ¿Y qué más me preguntaste? Lo más complicado. Lo más complicado, sí. Lo de Formica que están trabajando hace varios días sobre el tema y, bueno, la situación está complicada, ¿no? Ojalá se pueda dar, pero, bueno, esperaremos hasta el cierre del libro de pases. En cuanto al equipo, Omar, ¿qué cambios, si es que los va a ver, está pensando para el viernes? ¿Hubo quizás un bajo rendimiento en lo defensivo, en lo colectivo, no? ¿Les llegaron mucho teniendo en cuenta que era un equipo de otra categoría? ¿Está pensando cambios en la defensa, por ejemplo? Estamos viendo. En realidad, sí, nos llevaron mucho, nos llegaron mucho. No importa el nivel, el rival, si juega en otra categoría. Hemos hablado con los chicos, hemos visto el partido. No podemos dar estas posibilidades al rival porque sabemos que otro equipo no te perdonan. O quizás también tuvo una virtud muy importante en él, son pelotas importantes que no sabemos si en otro partido vamos a tener esa posibilidad. La idea es que el rival no nos llegue tan cómodo, ¿no? El equipo lo vamos a resolver ante el partido, seguramente. Estamos trabajando con algunas variantes, así que cuando lo tengamos, se la daremos a los jugadores. Omar, buen día. Bueno. Hola. ¿Cómo calificás el mercado de Newells en general y si ya se retira con el arquero y la probabilidad de llegar al volante? Sí, es muy probable, dadas las condiciones económicas. Creo que el mercado está acorde a cómo estamos. Sí, esta es la realidad. Estoy conforme. Obviamente que entre los chicos que estaban, que son del club, entre los que pudieron lograr una continuidad en el club, y los que están llegando, trataremos de conformar un buen equipo, un equipo competitivo, que es lo que queremos todos. Omar, buen mediodía. Estamos en vivo para de 12 a 14. Hola. Teniendo en cuenta que dan 48 horas para el debut, ¿en qué condiciones cree que está el grupo? Puntuarlo, si así quiere, del 1 al 10. ¿Cómo llega desde el día, pensando en que comenzó esta pretemporada, hasta ya horas que quedan para enfrentar a Vélez? Estamos bien. Estamos bien teniendo en cuenta que todavía estamos incorporando jugadores, ¿no? Que ya faltan muy pocas horas para el inicio del partido. Siempre les dije que yo traté de preparar un equipo para empezar con lo que teníamos. Así que esperemos que los que vengan nos den ese salto que necesitamos. Habrá que darle tiempo a que se acomoden en la ciudad, en el equipo, con nosotros. Y bueno, a partir de ahí esperemos potenciar a los que tenemos. Omar, ¿cómo es tan física y futbolísticamente el ritmo de los tres muchachos paraguayos que llegaron hace 10 días? Si, bueno, tienen chances de jugar. Sí. Oviedo y Paredes están bien. Han estado trabajando casi hasta último momento antes de que se haga el fichaje. Y Pires todavía está buscando su mejor forma. Estuvo un poco, bastante tiempo parado. Parado, quiero decir, a veces enredando solo por su cuenta, no en un plantel. Pero se ha mostrado bastante bien. Es un jugador que tiene mucha experiencia. Así que veremos. También el tema de la habilitación estaba un poco complicado. Así que tenemos que esperar. Omar, a José Correira, ¿cómo lo vio estas semanas? ¿Y si usted va a utilizar un cupo en él o no lo piensa incluir en lista de buena fe? Sí, no, por ahora sí. Está evolucionando. Está adquiriendo su mejor forma. También es un chico que le preguntamos y bueno, vino sin mucho ritmo futbolístico. Así que vamos a tener la paciencia necesaria para que se ponga bien y pueda demostrar sus condiciones, las que hemos visto en él. Mencionaste a Paredes recién, Omar. Teniendo en cuenta justamente lo que mostró la defensa el partido pasado, es una opción para que ya arranque como titular y ¿estás conforme con los recursos, las variantes que tenés como primeros marcadores centrales? Porque da la sensación que quizá falto también un refuerzo en esa zona. Es lo que pudimos traer. Esta es la realidad. Ojalá, si estaba la posibilidad de traer otro más, íbamos a traerlo. No se pudo. Nos arreglaremos con los que están. Rogamos que no se lastimen. Esta es la realidad. Y en cuanto a Paredes o la defensa, yo no recargaría tanto el tema en la defensa. Yo creo que cuando una defensa sufre, quizás el problema esté en otro lugar, en la mitad de la cancha. Entonces, yo creo que puede haber pasado un poco eso y tenemos que tratar de corregir ahí. De corregir y de charlar y de ver que hicimos mal. Te vuelvo a repetir, ayer hemos mostrado parte del partido para entender lo que tenemos que mejorar. Así que creo que vamos por el buen camino. Omar, muy buenos días. Hola. Le quería preguntar, bueno, cómo analiza el partido que se viene ahora contra Vélez, teniendo en cuenta que de mitad de cancha para adelante tiene jugadores muy jóvenes, muy rápidos. Y después, de los dos puntos que le otorgaron a Neubels, ¿cómo viene de cara a esta sumatoria de puntos, teniendo en cuenta de que sirven para alejarse aún más de esta zona en la que nadie quiere estar cerca, que es la zona del censo? Sí, en lo personal lamento que sean los dos, creo que tienen que ser los tres. Habría que analizar, seguramente la gente que está sobre el tema estará evaluando la posibilidad del punto que le falta. Más o menos, creo que va a ir por ahí el tema. Nos vienen bárbaros, le vienen bárbaros a New Soul Boys, por lo que nos va a tocar pelear en este semestre o en este torneo. Y en cuanto a Vélez, sí, conozco mucho de esos chicos, es un equipo muy rápido, de la mitad para arriba, con jugadores que tienen buena técnica. Pero bueno, trataremos de hacer un partido donde que no se note la virtud que tienen. Esta es la realidad. Así que valoremos el equipo que pondremos en cancha y saldremos con lo mejor que tenemos. Omar, volviendo al medio y lo que marcabas antes, más allá del análisis particular que te partió Bernardelo el otro día, ¿puede ser que el acompañante de él es lo que más te cuesta encontrar? Bregan Rivero que no se siente cómodo retrocediendo, nombres puntuales, que tal vez falta el acompañante ideal para Bernardelo y que ayude en los dos tramos del equipo. Puede ser, puede ser. Ahí es donde tuvimos un poco un déficit en la contención y en el manejo de la pelota. Sabíamos que el rival nos iba a poblar la zona con mucha gente, pero no nos puede volver a pasar en otro partido. Así que el acompañante tiene que ver también con tener un poco más la pelota, tiramos demasiados pelotazos, no nos hicimos fuerte en el juego y eso se nota. Cuando vos dividís la pelota, el volante muchas veces no sabe si apretar, si esperar, quedó el equipo muy ancho y bueno, el rival podía entrar por muchos sectores. Creo que tiene que ver con la forma en que jugamos en el segundo tiempo, se mejoró un poco el tema de tener un poco la pelota, darle tiempo a los volantes para poder atacar o defender y no quedar con el equipo tan abierto. Es una cuestión del equipo, lo que pasa es que a veces se notan en algunos sectores de la cancha, ¿no? Así que bueno, tratamos de que los pibes entiendan lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que mejorar y si lo logramos seguramente el equipo encontrará una forma que quizás nos dé muchos y buenos resultados. ¿Qué opinión tenés Omar de Geinze del entrenador rival que además es un referente de Newell seguramente va a vivir un partido especial? Sí, el gringo creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado en argentino y ahora en esta parte que está en Vélez y nada, es un referente de este club, uno que ahora está en el club se da cuenta de los jugadores que han pasado por acá y bueno, tratará de ganarnos como tiene que ser y nosotros trataremos también de ganar, es la realidad. Omar, ¿cuáles son las opciones del doble 5? Bueno, el otro día fue Bernardelo Rivero, ¿en qué otra dupla se puede pensar? ¿O por características quienes no podrían jugar juntos para usted? No, no, todos podrían jugar juntos y trabajan y hacen lo que el equipo necesita, creo que hay alternativas, tenés jugadores que pueden hacer las cosas mejor de la mitad para atrás, otros de la mitad para adelante, Bernardelo en algún momento ha jugado de la mitad para adelante más que de la mitad para atrás con nosotros y el equipo ha hecho buenos partidos, así que estamos trabajando y buscando la posibilidad, puede no haber doble 5, hay algunas opciones que tratamos de trabajar en muchos partidos en el torneo pasado, hemos entrado con una formación distinta, por eso siempre hablamos de que estamos que queremos buscar alternativas hasta ver qué encaja mejor para el partido que nos toca. No lo tenemos muy visto al Chico Lu que el otro día usted decía que lo notó incómodo allí jugando como lateral derecho, pregunto si es una opción en la saga. Sí, 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 él naturalmente es marcador central, nos está haciendo el favor, tenemos a Nadalín con una lesión, no está habilitado Pires, podrá jugar casi a Boe eventualmente, que lo ha hecho muy pocas veces, no es lo de él, pero Alan lo ha hecho bien en algunos partidos acá, pero bueno, el otro día se le complicó en algún momento, es responsabilidad nuestra de ayudarlo a que nos dé una mano en ese sector si le toca estar. ¿Qué análisis hicieron con el profe en lo físico? Porque fue una pretemporada más larga de lo habitual y por momentos físicamente ante un rival de la B Metropolitana el equipo se lo vio superado en esa condición, no sé si en el despliegue en el segundo tiempo se cansó más el cadu, pero a lo mejor sí en la velocidad en jugadas puntuales donde algunos jugaron a mi hora hasta los pasados dos veces en la misma jugada. Es probable que no tengamos el ritmo adecuado todavía, está claro, pero analizar lo físico aparte de lo futbolístico es imposible en el fútbol, está claro, porque, a ver, cuando el jugador no tiene la pelota a ninguno le gusta correr siempre para atrás o tener trayectos sin la pelota, está claro, y cuando ellos hicieron de la pelota y no llegaron vimos un equipo que parecía cancino, que no podía retroceder bien y en el segundo tiempo cuando intentamos jugar y aprovechamos la gente rápida marcamos una diferencia muy grande, entonces lo físico tiene que ver en un todo, ¿sí? Veremos en muchos partidos que hicimos hemos visto un equipo más ordenado en cuanto al manejo de la pelota y no quedar expuesto en las transiciones porque muchas veces el otro día quedamos expuestos cuando perdíamos el equipo se estiró y vuelvo a repetir el problema lo sufrí atrás pero si la transición es rápida y no hay contención en la mitad es muy complicado contener a cualquier equipo no importa donde juegue entonces tendríamos que tener un poquito más de armonía en el juego como para cuando nos toque perder la pelota no quedar tan expuestos hablamos mucho de los volantes centrales de la defensa en cuanto a los extremos los delanteros ¿es tu idea repetir los nombres el esquema o puede haber alguna variante? es probable no me gusta cambiar demasiado genera inseguridad me parece entendemos que estamos buscando entendemos que tenemos que ver el rival que vamos a enfrentar cada uno tiene sus características así que veremos desde la mitad para arriba hay opciones interesantes hay opciones interesantes hay chicos que se están recuperando también se están poniendo bien así que esperemos que los resultados nos acompañen hasta que podamos tener el grupo en las mejores condiciones Omar un eventual ingreso a Oviedo ¿te hace pensar en un equipo distinto en cuanto a la estructura lo que se viene viendo o no? sí, sí puede ser distinto por eso te digo hay alternativas y formas que de acuerdo a como esté el partido y lo que necesitemos podemos cambiarla nos gusta con los chicos que vinieron tratar de trabajar y que esos cambios estructurales se puedan hacer con los mismos que están dentro de la cancha no tener que hacer un cambio para cambiar una forma porque necesitamos o porque vemos que no sé nueve nos queda muy solo y los dos extremos están muy abiertos entonces no hay muchas opciones para el nueve entonces tratar de buscar distintas alternativas dentro de un mismo partido y ya te preguntaron por todos los refuerzos falta Mariano Vítolo ¿lo ves con chance de jugar? ¿es una opción posible? sí se está adaptando también estuvo parado un tiempo importante sí a pesar de estar entrenando solo vuelvo a repetir los chicos son profesionales trabajan solos pero no es lo mismo estar con un plantel y trabajar en base a una forma definida así que creo que tiene buenas condiciones tenemos a Leo Ferroni que también está muy bien así que lo que tratamos es que todos tengan una competencia y a partir de ahí encontraremos el mejor rendimiento del equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!